Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en los salones de 450 después de Cristo, el café-restaurante del Hotel Costanera, ubicado en Avenida Italia y Costanera, ya que desde allí el reconocido locutor Adalberto Balduino transmitió en vivo y en directo por LT7 AM 900 su programa radial con todo respeto. Esta sana costumbre de hacer radio en vivo con la afluencia de un público, mayoritariamente de artistas locales, escritores y periodistas, se repite con una frecuencia de un sábado al mes con invitados especiales que disfrutan de muy buena música y de esta puesta al aire de los comentarios de su experimentado conductor. En la oportunidad actúan un tamanduá maluco acústico y Héctor Belaustegui y así lo reflejan estas imágenes. Más moda.